Hola, soy Victoria Guisen Carvajal, estoy participando en la sección de Berlin Alley Short con un corto que se llama Héctor. Soy Rebeca Gutiérrez Campos, productora del cortometraje Héctor, con el que estaremos participando en la competencia Berlin Alley Short. Bueno, Héctor es un cortometraje de 19 minutos de duración que cuenta la historia del turco, un joven que se desempeña como pescador junto con otro grupo de hombres que viene. Es una caleta pesquera bien particular y al turco se le aparece una mujer misteriosa, bien indescifrable, con la cual empieza a sentir una atracción bien grande. Y durante este corto lo que va a hacer va a ser tratar de descifrar esa atracción que siente, sobre todo cuando escucha de que ella se autodenomina Héctor. La idea partió hace demasiado tiempo con un guión que era otra cosa, nada que ver. Y después se fue transformando en un largometraje, en un mediometraje, en un cortometraje de vuelta. Así que la idea en realidad mutó muchísimas veces, o sea, nunca, no fue una idea definida que después fue creciendo. Y creo que en realidad hubo figuras que fueron como siendo pivot, que funcionaron como pivot de la historia. Como la figura del diablo, por ejemplo, que es una figura que para mí fue como súper importante, porque de alguna manera desde ahí saqué el tema, que tiene que ver con cómo lo inclasificable se torna monstruoso, ¿cachai?, para nosotros. Y bueno, también la locación fue como otro pivot, que se mantuvo siempre muy, o sea, se mantuvo constante y también fue otorgándole carácter a la historia, pero en realidad de verdad fue algo que mutó muchísimas veces. Es un corto bastante experimental, como que mezcla parte por algo más narrativo, pero después como que nos dejamos llevar más como por lo sensorial de esta idea, de explorar como el tener que definirse, sobre todo desde la identidad sexual o de las apariencias. Para mí es un honor como estar en la Berlinale, era lo más alto a lo que podíamos llegar, así que directamente me siento súper honrada por estar ahí. No me siento para nada preparada, estoy un poco asustada, pero me produce mucho orgullo que esté en un festival así de grande y que al mismo tiempo tiene un carácter político súper fuerte, un carácter contestatario y atrevido. Bueno, de partida Berlín es uno de los festivales más importantes del mundo y la sección de Berlinale Shorts de verdad es súper interesante también por con quienes compites en la misma sección, es una curaduría grande que muestra un panorama bien diverso, pero yo creo que lo que reúne a todos estos trabajos es que son bastante osados, desde lo formal o lo temático. Entonces es súper interesante también para mí como llegar con este cortometraje junto a Victoria, ya que es su primer trabajo y es primera vez que estrena algo además.